El cargo es el aspecto más importante para la gestión humana. Es el insumo principal para la mayoría de las acciones que realizamos y la conexión por excelencia entre el negocio y las personas. Pese a lo anterior, en la práctica no le otorgamos el valor que tiene. Regularmente se confunde con la persona que lo desempeña ni lo usamos como el eje articulador que debería ser. Soy Sebastián Segura, psicólogo y especialista en seguridad y salud en el trabajo y en este video voy a explicarte qué es un cargo, para qué sirve y cómo se define. ¿Qué es un cargo? Un cargo es la especificación clara y precisa de un propósito u objetivo que debe alcanzarse para apoyar un proceso o meta de negocio. Se divide en dos, la descripción y el perfil. La descripción incluye el propósito, las actividades que deben realizarse para lograrlo, las áreas de decisión, materiales de trabajo, software, todos aquellos elementos y datos que ayuden a delimitar qué debe hacer una persona que se asigne al cargo y bajo qué condiciones. El perfil son las características que debe tener una persona para lograr desempeñarse apropiadamente en el cargo, lo que significa que haga bien su trabajo de forma segura y en condiciones laborales saludables. Por lo general, incluye los conocimientos, habilidades y experiencia que aumenten la probabilidad que se obtenga el desempeño que se espera. Es predictivo, por lo tanto, hacen parte de éste todas las características que ayuden a prever con mayor certeza que un trabajador alcance el propósito del cargo. El cargo, erróneamente, se usa casi que exclusivamente para la selección de personal, cuando su utilidad es mucho mayor. Por ejemplo, de las actividades disponibles en la descripción del cargo, se puede orientar la formulación de procedimientos, la identificación de riesgos, la evaluación del desempeño o las lecciones aprendidas. Del perfil del cargo se proyectan la inducción, los planes de capacitación o los mapas de conocimiento. Estos son sólo algunos de sus usos, muchos más es prácticamente la base para cualquier acción que realizamos en gestión humana. Al proceso por el cual se llega a la descripción y al perfil del cargo, se le denomina análisis del puesto de trabajo o cargo. Existen muchos métodos, unos sirven para ambos aspectos, otros no. Estos son algunos. Hipotético, consiste en suponer la descripción y el perfil del cargo. Sólo se recomienda utilizar cuando el cargo es nuevo o no existe ninguna referencia previa en la literatura. Puede llegar a tener grandes márgenes de error. Depende en gran medida la experiencia y capacidades de quien realiza la descripción y el perfil. Observación, consiste en observar el trabajo que realizan varias personas que se desempeñan en el cargo y documentar qué hacen y por qué. Sirve principalmente para la descripción del cargo, ya que el perfil no se puede observar, sólo inferir de lo que el observador encuentra. Es un método muy fiable, pero sólo sirve para cargos que ya existen o que sean muy similares. Es largo y requiere tener experiencia en la observación de comportamiento. Entrevista, este método consiste en realizar preguntas acerca del objetivo del cargo y de las actividades que se desarrollan para lograr dicho objetivo. A personas que conocen el cargo, usuarios de servicios o productos o a los mismos trabajadores. Es un método rápido y con un grado de confiabilidad alto, siempre y cuando el entrevistador tenga la habilidad y la experiencia que se requiere para hacer las preguntas correctas y extraer la información adecuada y relevante. Al igual que el método anterior, no es útil para realizar el perfil del cargo. Estadístico, este método sólo sirve para definir el perfil del cargo. La descripción no se puede realizar mediante este mecanismo. Consiste en evaluar las variables que se consideran predictoras del desempeño a dos grupos de trabajadores. Uno en el cual se encuentren trabajadores con alto desempeño, demostrado, y otros con bajo. Al aplicar procedimientos estadísticos para encontrar diferencias entre ambos grupos, se puede inferir aquellas características que los diferencian y que por tanto tienen una mayor probabilidad de asociarse con un alto desempeño. Cualquier inquietud que tengas, compártela en la sección de comentarios que hay debajo del video y para conocer más sobre los cargos y otros procesos de la gestión humana, suscríbete al canal haciendo clic en el recuadro rojo. En próximos videos publicaremos ejemplos específicos sobre cómo usar cada uno de estos métodos y mucha más información sobre la gestión humana.